Música 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 Hay tres, todo lo que yo hago en los cerfres. y cuando te digas que yo no te quiero que te quites por estar sufriendo y la salsa montañera en la primera vez de la tarde vayan grabando y vayan grabando la gente bien que ya empezamos llegó la verdadera campo llegó la verdadera campo el hombre en la fiesta del día del parque en el cruce de Santa Rita de la Gran Chorrera así que vamos preparando y esto sale grande viene llegando el hermano Batista la gente de la Pintero de Coquet el amigo Juan y Panda la gente de los Madel Naranjo de Cañita de Choco se pusieron de acuerdo las cámaras de CNN producciones borrando fronteras y viene el circo detonando el mes y viene el mando y la fiesta para tomar el naranjo con lujo lo estamos celebrando y ya ganaba la fuerza hoy es el día cabajo todos van a guardiar en el cementerio en el cementerio lo venden y le van a dar bueno pues el güey, el güey, el güey y acá tenemos ahí el chichiruena y me esta chוח de curar en Riyo pero en Riyo pero también ¿qué es el 4? ¡ay si! ya lo件事 Empre personne me presentó ayer alló miren ayer Vamos de Chichirema, abriendo la fiesta Eso es, que intentaron lo jugaron ayer y en el juez Fue el primero que echaron En la fiesta Chichir Rodríguez Vamos encima Ahora que representa a un y dos jugadores de 2025 La campeón del postrío de los Santos Y vamos como busca la mata Vamos encima muchachos Vamos Calienta en el pueblo, que se puede llamar el paso Y esta noche el pueblo puede ocupar en la fiesta Montañera Muy bien Montañera Vamos encima Oye, ya ahí Llegamos por la fina torteciera de Rezón La conducción de Orlando Fratera El parque de la vida de Guilherme Se coberaron el espíritu de Panamá y Cerveza Soberano En las cuarta naves En la laja de las tablas Llegamos ahí Llegamos ahí Se coberaron el espíritu de Panamá Empieza María Chichir Rodríguez Al todo corriendo Vamos a ver Ahí está Quítica Agaranta la competencia Mueve todo Vamos encima Vamos a ver Qué es lo que tira Qué es lo que hace Qué es lo que tira Qué es lo que hace Ay, ay, ay Vamos a ver Siempre tiene que estar pendiente de mí El tiempo está volviendo Ahí está la manchera Sigue pasando Ahí está el primer gol de la competencia El amigo María Chichir Rodríguez Representando el 1 y 2 de febrero De la unidad en mi sitio La Candelaria de Montrín de los Santos Llegamos con Márez Ahí está el manchero Iba buscando Iba buscando Va recorriéndolo Yo para vecino Ahí está Ahí viene Llegamos Ahí, allá, ahí Llegamos A ver Empieza el gol a buscar Venga los banderos Un minuto lo que tira Estamos En la hoja de las tablas En la silla de sus fiestas patronales Es el gol de la firma Todo lo que tiene el 17 en el espinazo El número que juega el miércoles Ahí está el manchero Pancocinado por el ruido Y alcalde lo que tiene Y en su conjunto Conociendo Un suelo amarillo El día sábado Pancocinado por el 7 de producciones Y todo lo hemos dicho Y empieza el gol Abastando Que va a tirar Se va a tirar Venga los Se le está acabando 5 6 7 8 1 Y vamos Y vamos Y ahí está Y ahora Hay mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, señores! ¡Ahí está el primer gol! ¡El amigo! ¡Millo Herrera! ¡Vamos! ¡Véngalo, Mancaro! ¡Uno traeré el cocinado al éxito! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡El culo de la padrata! ¡Se le brincha el brazo con cual está metido yendo! ¡Ahí tiene el primer gol, amigo Miguel Herrera! ¡Vamos, Carlos! ¡Ahí están los canterros! ¡Vamos, güey! ¡No cuidas! ¡Patrano! 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 ¡Qué es lo que pase! ¡Qué es lo que pase! ¡Patrano! ¡Es el doble como marea! ¡Y usted va pactando y te va a pasar la manta! ¡Patrano! ¡Qué es lo que pase! ¡Ahí está el doble! ¡Tiene tiempo todavía! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Lemé, Radio! ¡Vamos a ver! ¡Sin miedo al éxito! ¡Ahí está el domingo, pido mera! ¡Pone la banda! ¡Vamos a ver el billete de la veinte! ¡Mañana con corte de gola! ¡Aquí mismo! ¡Sácalo de esa esquina! ¡No con el todo, muchachos! ¡No con el todo! ¡El que tengo es loco, la tela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se esquino con el ojo que está viendo! ¡No lo saca nadie de ahí! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos a ver! ¡Hermano Vargas! ¡Si estamos a tiempo, consigan una lona! ¡Para pase el corral! ¡El tiempo le va corriendo! ¡Tiempo, vecino! ¡Vamos! ¡Hermano Vargas! ¡Vamos, chiquitín! ¡Mierda, vecino! ¡Para pavor! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡No con el todo, no con el todo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Quitame ahí! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! El compañero defendiéndolo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gará un cachado primo! ¡Gará un cachado de la plaza! ¡Ahí está el hombre de la plaza! El primer toro de la mano ahí ¡No se les peguen a la barrera! ¡Jamás que les digo! ¡Juéganos a la plaza abierta! ¡Vamos! ¡Iguen buscando! ¡Señores! ¡Ahí está! ¡Sigue tirando! ¡Y el tiempo le va corriendo! ¡Ahí sigue el tiempo! ¡Alando! ¡Ahí está! ¡Ahora lo que pase! ¡Ahora lo que pase! ¡Ahora lo que pase! ¡Llevo! ¡Llevo el cielo! ¡Llegó! 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 ¡Llegó eso! ¡Vamos a ver! ¡Muchachos! ¡Patrán! ¡Mientras no le pase la manda! ¡No lo hacen su madre! ¡Póngale la manda ahí! ¡Llegó la manda! ¡Se le pase al lado! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están los voladores! ¡Se representan en el Día del Padre! ¡En el cruce de Santa Rita la Gran Chorera! ¡Copa! ¡Ven a ver el campo! ¡Ahí está el duro! ¡Vamos a ver! ¡Va tirando! ¡Va corriendo! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Un minuto! ¡No se tire! ¡Dime campo! ¡Inscríbame! ¡Que estoy animando! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Aquí está el toro! ¡Aquí está el toro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está el toro! ¡Aquí está el segundo toro! ¡Aquí está el segundo toro! ¡Bien! ¡Qué tengo venido! ¡Listo amor ya se ha quedado fe! ¡Fue victorioso porque las fuiste mal! ¡Qué malas! ¡Llegó Voz! ¡Ahí está el primer toro! ¡Pieến saludo! ¡Pieến saludo! ¡Fuera pech decorations! En la pierna allfina En la pierna ¡Nigual dejen! Así Ponte de la mata ¿Qué tiene que tirar? ¿Qué tiene que pasar? ¡Haga lo que busque! ¡Haga lo que busque! ¡Ay! 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 ¡Ahí! 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 ¡Vamos a ver! ¡El primer tono del Junior! ¡Ahí! ¡Señores! ¡Todo negro con la conciencia de más de cuatro, tablaso fello! ¡Ahí! ¡Ya se sentó! ¡Bien merecido! Ahora cuando hacemos el cambio de ganado ¿Istra? ¡Abra la manta! ¡Cierre ahí! Empieza aquí a hacer... ¡Vamos! ¡Ava encima que delielo se puede! ¡Aquí tenemos que transformarlo... ¡Ya no! ¡Lo más que se frota! Pero cuando llueve de coño... ¡Está mas tirado! ¡Tá mas info! ¡Venga los impero! un T thunder n do yorderios ¡Vaya yadá ahí! ¡Suscríbete! ¡Llégele, llégele, llégele! ¿Y el provecido? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el primero? ¿Quién busca? ¿Quién busca? Espérate, carita, le voy a poner la lona de Soberana A la puerta esa ¡Ingenior! ¡Ahí va! ¡Empieza a tirar! ¡Empieza a buscar y el tiempo le va corriendo! ¡Ya lleva 33 segundos! ¡Y va avanzando! ¡Ábrale la manta! ¡Ahí tiene toro todavía! ¡Señor Rey! ¡Contenero, ¿cómo anda? ¿Tú bien? ¡Ya! ¡Ya cinco! ¡Ya cinco! ¡Ya cinco! ¡La cinco! ¡Y recuerda el que va a la fiesta patronal de La Palma! ¡Va en carro y sale en yegua! ¡Ya provecido! ¡La fiesta de esquil en menos macho! ¡Y empieza a correr el tiempo! ¡Empieza a correr el tiempo! ¡Toquen ese ganado con la carroza! ¡Que el ganado está a dormir! ¡Está dormido en los camiones! ¡Vamos para encima! ¡Ahí está el chiquitín! ¡El ganado, el amigo! ¡Roberto Hernández! ¡Y la gente llegando a brindar con un par la vida que queremos! ¡El wiki que hace amigo! ¡¿Cómo anda el cumpleaños de Sammy Basso? ¡Desde el sábado lo estamos celebrando! ¡Qué locura, Sammy! ¡Y está el tiempo corriendo con este toro! ¡No quiere nada! ¡No quiere nada! ¡Ahí está todo para ustedes, manderos! ¡Viene! ¡Quién digo yo! ¡Va el hombre en La Palma! ¡Quién digo yo! ¡Vamos, primo! ¡Póngale ganas a la vaina! ¡Vamos para encima! ¡Para atrás, nada! ¡Que así nos suma! ¡Haga lo que pase en la banda! ¡Ahí está el toro en la plaza! ¡Ay, mamá mía! ¡Ahí va el primo! ¡Ahí va el primo! ¡Ahí va el primo! ¡Y! BCM Producciones, borrando frontera los números unos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El señor! ¡Va tirando y el tiempo le va corriendo y se le va acabando! ¡Sigue la hazaña en la plaza! ¡Viva el primo! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Está el toro en la plaza! ¡Viene! ¡Empieza a tirar! ¡Haga lo que pase, muchachos! ¡Para atrás, no lo vengan a sumar! ¡Lo está diciendo Luis! ¡No hay manera de que un toro sume! ¡Si le van a correr para atrás como le estamos pareja! ¡Ahí está! ¡Ganado fresco! ¡Ganado al toro, chiquitín! ¡Empieza a buscar! ¡Ahí, mamá mía! ¡Sigue buscando! ¡Y el tiempo le corre! ¡Esto sale grande esta noche, fue yucudero! ¡Ahí está! ¡Vivo! ¡Vivo de chiquitín! ¡Vivo de chiquitín! ¡Tenemos las mejores cámaras! ¡Las mejores cámaras! ¡Vence M! ¡Vence M! ¡Producciones! ¡Vivo de chiquitín! 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 ¡Vamos, que vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo que pides! ¿Dónde estará mi amigo Fray Herrera? ¡Ahí! ¡El madrino de San Ibaso! ¡Oye, tu gallota, Sammy! ¡De tu cumpleaños! ¡Ahí está tirando! ¡El tiempo se va acabando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Primo! ¡Primas! ¡Y el padecido! ¡Coló! ¡Coló! ¡Y imagínate! ¡Que yo los años que yo tengo! ¡Y soy católico! ¡Vamos a ver! ¡Señores! ¡El toro del amigo Bellía! ¡Da la vuelta! ¡Va buscando! ¡Atención, que el tiempo va corriendo! ¡Son las 5 y 41! ¡Tiempo que tiene el toro! ¡Vamos a ver! ¡Empieza a tirar! ¡Está buscando! ¡Ahí tiene! ¡Vamos! ¡Ahí está el toro de Bellía! ¡Coló! ¡Coló! ¡Por ahí también nos vamos preparando para celebrar las patronales de la vida de Guadalupe! ¡En Buenos Aires de Pedací! ¡Ah, Álvaro! ¡Yo primero! ¡Estaremos por allá! ¡Vamos a ver, primo! ¡El tiempo va corriendo! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Oiga la piececita! ¡Oiga la piececita! ¡Que la toquen como a las 3 de la mañana! ¡Y uno cogido de seco con canberra y limón! ¡Y el hombre que puso la pieza de San José a lo grande, Juan Pablo Avilares! ¡Es verdad! ¡Eso hay que quitarse el sombrero! ¡Ahí dice! ¡Está cargado como una monarca! ¡Yo buscando el pedestal al día siguiente! ¡Abre la puerta! ¡El tiempo va corriendo y llegó con mi manda! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Vamos! ¡Ven el toro! ¡Esta este no le lleva al ternero a nadie a la plaza! ¡Ganado bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el toro! ¡Vamos encima! ¡El tiempo va corriendo! ¡Ya me el toro, muchachos! ¡Ahí tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva, llena para el esquinito de las emociones, dice que sí, ahí va el hombre en la palma, llena Chiquitín, nuevamente llena la esquinita, el por aquí no se va, Jondiani va a salir, se va, por aquí no se va, por aquí no se va, no, no, ¿para dónde va ese toro no se sale? ¡Primo! ¿Quién ha conocido? Y si se va a jundir que se jundir por ahí, por donde está Kine, por ahí, y se va a jundir que se jundir por donde está el hombre, el mero macho, cabelo. Segundo toro, vamos a mover, sigue el tiempo corriendo, esta gente le van a echar ganado uno tras de otro, ahí está el toro, seguimos señores, brindando consejos, ganando el espíritu de Panamá, hoy para la vida que queremos, cerveza soberana, ahí está mi primo DJ Circo, detonando el ambiente, el tiempo corre, ¡ay mamachichi! ¡Ay! ¡Bajay! ¿Cómo anda? Giovanni Mendieta, 16 de noviembre, la pasera de Guararela, fiesta Giovanni Mendieta, competencia de toro, cantadera y festival veiable. Atención primo, sigue el toro tirando, sigue pasando, ¡ay ay ay! ¡Primo! ¡Ya hemos vencido! ¡Vamos, siguiente toro primo! ¡Vamos a ver! ¡Ay ay 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 ay! ¡Mira cómo tira con la punta delantera! ¡Vienen los monteros! ¡Ganao que viene de la montaña! ¡Ganadera triple Edgar! ¡Vamos a ver señores! ¡Ahí está Chiquitín! ¡5 y 56 de la tarde, sigue tirando! ¡Vamos buscando! uno primero, uno primero uno primero, déjalo que haga preparado Juan Manda la siguiente ganadera Juan Manda atención, el tiempo corre ahí está vamos chiquitín damos la bienvenida al amigo Iván Rodríguez gente llegando a ganar los peones primo, ya estamos vencidos acá venlo, izquierda, derecha derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda ahí, ahí, ahí ahí, ponle la sombrera ponle la sombrera una máquina de moler gente vamos a ver ahí está, llame el toro chiquitín muele el toro eso muele el toro, haga lo que pase muele el toro el último toro de ganadera triple égar sigue tirando sigue tirando quítale ahí va el otro va el primo dale el toro, muchacho nuevo, carajo fiesta buena estamos en la laja en su fiesta patronal es 2024 sigue tirando contigo chiquitín sigue pasando ábrele la manda que ahí lo cae es bella cara pasta y el tiempo corre primo vamos a ver tiempo vencido como amigo sin compromiso de nada hecha primo, carajo oye, voy a mandar el saludo a mi hermanazo Biomedes González hermanazo saludo para usted y la familia buena pose buena pose chiquitín buena pose yo, ellos que quieren que le cambien el pan aló 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 le corresponde a una banda dos toros y por ahí mismo sigue patronal de San Bernardo Miguel Sedeño y José Magistero Samir Zapata con su primer toro cierra la puerta para que no se diga estoy ganado junto y en el primer toro de Samir Zapata véngalo Mantero Mantero que el tiempo le corre el toro carajo ahí va ahí va pindi caja vamos vamos vencimos muchachos nuevo salgan el toro de seguida llaman el toro de la plaza Esto sale grande El primer coro de los amigos, Amir Zapata En el cierre de las patronales de la laja de las tablas 2024 ¿Quién digo yo? ¡Vamos encima! ¡Vamos, empresarios, llegando! ¡Y el tiempo va corriendo, primo! ¡Vamos a ver! ¡Y ha convencido! ¡A siguiente, todo! ¡A cobró el mantero! ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Quedes ahí que se toro! ¡Por acá afuera no viene! ¡No pasa nada! ¡La fiesta hay adentro! ¡Cara abajo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Muchas lasivas, ¿no? ¡Laya ahí! ¡Traba! ¡Eso! ¡Haga lo que pase! ¡Haga lo que pase! ¡Y el tiempo corre, primo! ¡Oye, el doctor Roberto Mendoza, la gente de Rural Pitihuaí! ¡Que se prepara para su gran evento! ¡En la plaza Victoria Vergara Matita! ¡Ya, povecido! ¡Ya, povecido! ¡Ya, povecido! ¡Quién digo yo! ¡Aquí está el gran amigo! ¡A ver esa pata! ¡Los manteros! ¡Está la competencia corriendo! ¡Y ahí está! ¡Empieza a tirar el toro! ¡Venga, Chititín! ¡Tiene el toro en la plaza! ¡Dos minutos lo que tire! ¡El tiempo suficiente! ¡Llámalo! 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 ¡Cámbiale la posición! ¡De la banda! ¡Iquierda, derecha! ¡De frente, de lado! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Que tiene tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Sompre! ¡Ahí están todos por ustedes, manteros! ¡Camina pa'lante! ¡El último toro de Samir Zapata! ¡En la plaza de la Laja de las Tablas! ¡Ah, falta otro! ¡No! ¡Ese es el último! ¡Ya ese está subiendo lo que está jugando! ¡Y! ¡Ile tirando! ¡No! ¡Sácalo de esa esquina! ¡Sácalo de esa esquina! ¡Ahí está el chiquitín! ¡No! ¡Eres! ¡No! 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 ¿Dónde está el flaco? El que le monta el coge de nuevo a pie. ¿Dónde está el flaco? Ahí está, primo. Ya hemos vencido, coge el toro rápido. Coge el toro rápido, coge el toro rápido. Coge el toro rápido. Vamos a ver. Coge el toro rápido. Vamos a ver la pega. Coge el toro rápido, ahí tiene, eso. Va, dio la vuelta, se lo quitó. ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a lo que vinimos! ¡A madre que se va! La siguiente gradera. Artiel Domínguez y Antonio Domínguez. ¡Vamos! Bueno, seguimos, señores. Seguimos, llegó el toro. Pinto y caja, primo. Así es que se hace. Ya se fue el sol y sigue la calor. Está el toro recorriendo. ¡Ay! Aquí no se sale de un ganado hoy. No tenga miedo. Ponle la manda. Ahí está el hombre, la palma. ¡Juega el toro! ¡Juega el toro que está tirando! ¡Juega el toro! ¡Sácalo de esa esquina! ¡Así es que se hace! ¡Juega el toro! ¡Haga lo que tiene! ¡Que el cabezón no vale! ¡Que pase la manda! ¡Si se va de boca, que se vaya! ¡Pero que lo juegue! ¡Míralo cómo tira! ¡Ahí tiene! ¡Y el tiempo corre! ¡Andal Domínguez! ¡Con su primer toro! ¡Vamos a ver! ¡Y el tiempo va corriendo, primo! ¡Está el toro en la plaza! ¡Tiempo vencido! ¡Abre la manda! ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Que el toro no tiene cacho! ¡El toro es longo! ¡Haga lo que tire! ¡Haga lo que pase! ¡Llama al toro! ¡Que vaya sumando! ¡Llame al toro, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí está el primo! ¡Cómprenlo con la manta! ¡Haga! ¡Epa! ¡Así! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cabeceo no cuenta! ¡Y el tiempo le corre! ¡Preparado, Quiquito Castro! ¡En el carro del Medio Pollo! ¡Atención, señores! ¡Que el tiempo se le acaba! ¡Vamos, los primos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, los toros! ¡Seguimos! ¡Quiquito Castro! ¡Caña Brava Ranch! ¡Va el toro a la plaza! ¡Venga, los materos! ¡Están recorriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tiene tiempo! ¡Y corre! ¡Ya cinco! ¡Vamos, por! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡Eso! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos a tirar! ¡Ya se barre! ¡Ya busca! ¡Y vamos a ver cómo va el tiempo, señor West! ¡Estamos preparados, primo! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! Soguero, Soguero Pachiquitín, tercer toro Tercer toro de Quintito Castro, 16 de marzo 2025, primero Dios Guerra libre, campeonato de guerra, tarde de cantadera Mano a mano, Benito Vargas y Alejandro Torres Está el toro de la esquina Va recorriendo Sáquelo de ahí Y recuerden el otro fin de semana Llegáis en carro y salí en Yegua Y vean la fiesta aquí de Maromacho Está el toro dando la vuelta Y el tiempo le corre Vamos bien, en breve Feo, Soguero La suerte de Montañera Preparado Primo Tiempo vencido Llegó el toro El tiempo corre Venga muchachos Dale volumen, dale volumen Pinti Caja A mi primo Dilecirco Saciado del Cielo Corredano El espíritu de Panamá Hoy se bebe ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Haga lo que pase! ¡Búrqueme el toro muchachos! ¡Búrqueme el toro! ¡Ahí! Acaba de llegar hasta la llave del carro A Chichirena, mirá ¿Cómo lo vi? ¡Lucha la santería! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahí el día de ahí! Esto no lo aguanta nadie Le compró el toro y le regaló el carro ¡Muchos rezos! ¡Ahí está el toro, Chiquito Castro! ¡Cayó la noche! ¡Ah! ¡Está el jugano llegando! ¡En vivo y en modo color! Hoy el saludo al amigo del Paso de la Caña La gente de Santo Domingo de la Tabla Primero de Enero Su gran evento Guerra Libre Campeonato de Hierra Festival Bailable Tamboritos Abanderados 1 de Enero En el Paso de la Caña Los Criollos de Santo Domingo Que le va acabando el tiempo el toro La plaza bien iluminada Tiempo vencido Tiempo vencido Vamos con la segunda Vamos con la segunda Sábado 30 de noviembre Gran actividad Cancha de Montero Cantadera Edi Cárdenas La guitarra de Chiquito Peralta Y ya Peralta Baile con Piderito Huerta Celebrando el cumpleaños de Juan Andrés Cano Padre Invita a Iván Rodríguez Pión ganado Pión pagado Tiempo 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 Vamos a ver No quiere No quiere nada No quiere nada No quiere nada En breve Tiempo premiado Eso Juega el toro Y empieza a tirar Ganado de Chiquito Casco Llame el toro Llame el toro muchachos Que la fiesta no se ha terminado Y de aquí para adelante Después de este carro Para abajo Cuentan 20 toros En agenda No juega Así que Él le manda Llame el toro primero Vamos a ver Y el tiempo Le corre Y el tiempo Va corriendo Y le tirando Ahí está Chiquitín Recuerden que Cabeceo no vale Sácame de esa esquina Viene otro toro De Chiquito Casco Viene a buscar Vamos a ver Ganamos aliente Ganamos aliente En la plaza Mil, 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 mil Eso Eso Ahí está Chiquitín Para el toro Chiquitín Busca el toro El toro El toro tiene tiempo Y va buscando Y va pasando Y va buscando Y va buscando nuevo Va a tirar Va a tirar Él es del lado Que sobre la manta ¡Epa! Recuerden Cabeceo no vale Que hay gente Que piensa Que el toro Tira en 200 Cabeceos Me gané la fiesta No señor Tiene que pasar Tiene que pasar Vamos a ver Primo Ya me ha vencido Regalamos un pasacacho DJ Viene el primer toro De la mía Milena Cigarrita Ganadera de Agüe Directamente De Santana Los Santos Ábrele la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene el toro! ¡Al toro! ¡Tiene el toro! ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, mamá mía! ¡Y el tiempo corre! ¿Dónde estará La brujo de Chipper? ¡No es fácil La brujo de Chipper? La brujo de Chipper? ¡Ay, mamá mía! ¡Que me la valla! ¡Que me la valla! ¡Ni el tiempo corre! ¡Garadera de Agüe! ¡Ay! ¡No soy el toro! ¡No soy el toro! ¡No soy el toro! ¡No soy el toro! ¡Mapá sí! ¡Ain! ¡No soy el toro! ¡Ahí para childcare! ¡Y el momento en proceso! Tiene el toro! ¡Y! 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 Llegó Junior de Sol. Ahí está, ganado de millón de cigarritos. Bueno, ahora es Agüe. Vamos, Pesimai. Ay, ay, ay. Dios. 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 Vamos. Buenas tardes. La soledad esa. No se le peguen a la barrera. No se le peguen a la barrera, mamá. Fíjate mirando. Vamos a ver. Ahí están los manteros. Y el tiempo corre. Y el tiempo corre. Qué belleza. Vamos a ver. Y ahí está el primo. Dale volumen, dale volumen. Y el tiempo corre. Ahí. Limpia la casa, belleza. Hola, vamos, San Cristo. Bien parecido. Oye, vamos a regalarle fuerte el aplauso de los manteros. Aplauso de los manteros. Aplauso. Aplauso. Y también vamos, vamos a regalarle un fuerte aplauso a nuestra amiga Milena Cigarrita. Por esto los toros que ha traído el pueblo de la Olaja, de la Sala Chupieta. Patronales. Ahí. Vamos arriba. La siguiente ganadera. Llegó el primer toro. Cierra de la puerta. Ahí están los voladores. Los domingos cortos de goma. Sopa de pesca para los asistentes. Invita a Agustín Almaso en el pueblo. Y el popular, Amariñito. Ahí está el ganado. Ahí está el ganado. Sigue tirando. Y va recorriendo. Y está buena. Ahí. Ahí. Bien, duro. Sácalo ahí que el tiempo corre. Jorge. Jorge Marcas. Hoy con el agua, con el toro, con el pae. Sí, señor. Salgo. En breve fue yocudor en la salsa montañera. Falta poco. Tiempo vencido, primo. Tiempo vencido. El peso de Mataraca por allá. El buen. El buen lo disparó. Segundo toro de Juan Pablo Aguilar. Segundo toro de Juan Pablo Aguilar. Vengan los voladores. Venga. Cáiganlo al toro que tiene tiempo. Vamos, primo. Que la tarea no es fácil. Nunca dijimos que era imposible. Competencia de toro. Hoy, lunes. Cierra de la tarea. Cierra de la tarea. De la baja de las tablas. Vamos para encima. Lama el toro. Ahí va. Vamos a ver. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. ¡Vámonos encima, parteros! ¡Vámonos encima! ¡Ahí está, chiquitín de nuevo! ¡Empieza a tirar todo! ¡Empieza a buscar la manta! ¡Vámonos, primo! ¡Ahí! ¡Ahí está el ganado Juan Pablo Villar! ¡Mi señor! ¡Ahí está! ¡Bien pudecido! ¡Oí! ¡Oí la piecita, primo! ¡Eso está como para echarse el wiki en el oído izquierdo y saco en el oído derecho! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Vengan los manteros! ¡Vengan los manteros! ¡Ahí está! ¡Seguimos tirando! ¡Toda la plaza, señoras y señores! ¡El alaje de los tablas! ¡No digan que está cachón! ¡Todo mango! ¡Todo mango! ¡Todo mango! ¡Vamos a ver! ¡Cállate, chiquitín! ¡Háganlo que busque la manta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Háganlo de seguida! ¡El hombre de la palma! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene que ver ese bolito correrlo en una hierra y ajalálo en una sola mano! ¡Que dé campana y campanilla! ¡Hago tu coleo! ¡Así sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡El tiempo corre! ¡Esa baila no da fuerza, chiquitín! ¡Bien va perdido! ¡Los Monteros! ¡Los Monteros! ¡Los Monteros frente al Toro! ¡Frente al Toro! ¡Ahí está! ¡Primer Toro! ¡De mamá, se dueño! ¡Ganao que viene! ¡San José de la Establa! ¡Llama al Toro! ¡Llama al Toro que está en la plaza! ¡Ay, ay, ay! ¡El Toro que viene a ese dueño! ¡Llama a los monedores! ¡Vamos para encima que llegó fuego! ¡Esto sale grande! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Llama al Toro, primo! ¡Llama al Toro, primo! ¡Llama al Toro, primo! ¡Cárguenlo! 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 ¡Cárguenle! Ese es mío. No hubiera avisado, yo le mandaba el helicóptero que está en la carrera y no tenía que gastar. Nadie se mueve, nadie se va. Ahí está el toro, un minuto lo que tiene. Un minuto, toro negro como la noche que acaba de caer con la conciencia de más de cuatro. Cárguenle, cárguenle muchachos, cárguenle muchachos. Cárguenle muchachos. Camínenle por delante. Compren el dedo con la manda. Camínenle por delante, muchachos nuevos. El miedo se le va a amarrar la pata de la cama. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda vecinos! Ay, ay, ay! ¡Mierda vecinos! Bueno, lo mataron, lo mataron. ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Llegó el toro! ¡Lo mataron! ¡Sí, vist交ajo! ¿Swap abajo? ¡Quiere! Ahí va, ahí está el primo, ahí está el toro atirando. ¡Ahí está el toro atirando! ¡El tiempo le va corriendo! Vamos a ver... Toro de Víctor Córdoba, votar la mejorada y ganadora, 5 por ciento, está el Toro en la plaza. Y acaban de llegar los hermanos Peralta, los voladores son de los hermanos Peralta. La gente del 25 de enero, en Llanobajo de Guararé, su tremendo evento de hierra. ¡Ay mamá mía! ¡Llegaron los Peralticas! ¡Ahí está el Toro! ¡Migue corriendo el tiempo! Esta noche en breve fue yo, junio, en la salsa montañera. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Echa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Se llamó! ¡Tiempo vencido, primo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el chiquitín! ¡Ahí está el chiquitín! ¡Lleva el toro a la plaza! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos a ver! ¡Llamen el toro a la plaza, carajo! ¡Está corriendo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡Si el diapo la corre ahí se le respeta! No lo podemos hacer otra cosa ¡Vivo! ¡Ya pudecido! ¡Tocamos una pieza de victoria de la pieza! ¡Vamos a decirme muchachos! ¡El toro tiene juego! ¡El toro tiene juego! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí volvemos la palma! ¡Vamos! ¡Sácalo de esa esquina! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Pues ande más! ¡Si haciéndonos! ¡Ese toro no se sale de ahí! ¡La pierna es ahí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el miedo? ¡No pasa nada! ¡Vea! ¡Ahí tiene! ¡Sigue tirando! ¡Sigue buscando! ¡Esto sale grande! ¡Esto sale grande! ¡Vamos a ver! ¡Ä 들�� etapas! ¡Vamos! 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 ¡La tewobra! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estará Rona Saberta y el amigo de Nismu Barra? ¡Allí! ¡Enfuelto lo echamos mañana! ¡Todo lo que representa el 2025 Dios Primero y la Virgen! ¡La Patronal de San Bernardo y la Palma de las Tablas! ¡Va recorriendo! ¡Va recorriendo! ¡Va recorriendo! ¿Tiene tiempo que lloví el señor juez? ¡Tiene tiempo! ¡Tiene tiempo! ¡Dice Chiquitín! ¡Aquí estoy! ¡Vamos Carlos! ¡Vaya malo! ¡Vamos a ver! ¡Y esto vencido! ¡Saque Primo! ¡Primo! ¡Saque Venclado! ¡No llegando! ¡Estamos en el cierre de la fiesta personal en la laja de las Tablas! ¡2024! ¡Miguel Seleño! ¡Y el amigo José Ballestero! ¡2025! ¡Ahí están todos! ¡Y el reloj camina para adelante! ¡8 y... ¡18! ¡8 y 18! ¡15! ¡Rimo Vaga! ¡8 y 18 de la noche! ¡Embrero el pueblo fue yo, pudiendo de hacerse Montañera! ¡Sigue el toro tirando! ¡Llama el toro! ¡Vamos! Como siete años que no se celebraba, la última vez que vine aquí, que se celebró, la hizo Tistillo en Mérida, cayó la pandemia y después de pandemia, y esta noche cerramos con alegría, con emoción, dándole la gracia al Dios Todopoderoso, porque nos permitió celebrar esta competencia de Toro y la Santísima Virgen de Carmen, terminarla, y vamos a disfrutar del Festival Vailable, y nuevamente regresemos a nuestro santo hogar, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, Dios me lo protea, y que viva San Roque en el pueblo de La Laja de la Tabla, fuerte el aplauso para ustedes, Dios me lo bendiga, y vamos para el Festival Vailable, Muchas gracias primo, por haber compartido con ustedes, el amigo Foco, el hombre de la Miki, los saloneros, los hogueros, los manteros, los cantineros, el personal de la fronta, el personal de la entrada, y todos los patrocinadores, y abanderados, y ganaderos, que hicieron posible esta fiesta patronal, para mí me voy con emoción, con alegría, y espero tener vida y salud, para seguir disfrutando, muchos eventos más, que creo, y yo primero, después de este año, selecciono los eventos que animaré, porque ya me voy retirando, así que ya sabe, un placer, un placer, un placer contigo, gracias a la Cámara, DPSM, producciones, producciones, arrasando frontera, y en el sol, mi hermanazo, me encuentro por acá, el mar, el mar, casi lo tengo que yo, montarme un avión, y lo buscaya, así que ya se ve, Nicaragua, me llamo mi hijo, eh, papá, mira que brain, y yo, jajo, así que lo mejor es el evento, la marca, es PSM, en la Laja de la Tabla, se lejos de ahí, José Correano, el Espíritu de Panamá, Cerveza Soberana, y Old Park, la vida que queremos, y DPSM, Nino Barrio, siempre respaldando los grandes eventos, y el 1, 1 de diciembre, llega, la cuarta copa, se Correano, el Espíritu de Panamá, a Santiago de Veragua, espéralo, así que nos vemos, hay la música de Alejandro Torres, y nos vemos la próxima, pero viene entonces la premiación, colegas. Bueno, gracias, vamos, vamos a llamarlos, hermanos Vargas, vengan los hermanos Vargas, a la tarima, traigan los sobres, traigan el chen, 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 antes que el maestro de la cumbia, escute la siguiente selección, vengan los hermanos Vargas, a las cámaras, para la premiación del día de hoy, y, hace calor, es que yo estoy sudando, bueno, rápidamente, vamos a llamar al tercer lugar, el tercer lugar, se hace creedor así en Balboa, ganadera Triple Eccard, ganadera Triple Eccard, vengan por los 100 Balboa, en el tercer lugar de esta competencia del día de hoy, vamos a ver, vienen los muchachos, que vinieron a apagar los peones, y a ganarlo por ahí mismo, para el día 23 de noviembre, los Junior del Coleo, y el público llegando, amigo Diomedes González, señora, el saludo especial, a Bolillo, a su hermano, y a todas las amistades que lo acompañan, bendiciones, ahí viene, venga por acá, ahí está el amigo Edgar Batita, por ahí lo vi que venía, ahí viene, producciones, Riz Raz, venga la foto, ahí está la foto, el recuerdo, vámonos, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, venga el aplauso, estamos de fiesta, vamos a regalar, premialo con 200 Balboa, venga Naín, vengan ahí, en el segundo lugar, venga por acá, le toca, a mi compadre, que es por otro, venga por otro, mi compadre, que es por otro, ahí está, 200 dolita, las cámaras, y vamos a pagar el primer premio, el primer premio, venga por acá, le vamos a depositar 300 Balboa, al amigo Adiel Domínguez, venga Adiel Domínguez, ah no, ahí viene, ah, la gente del Bijao, ahí está Adiel, vámonos, ganazo, miren la foto, listo, listo, eso, hemos repartido los premios, hemos, de verdad que sí, una fiesta que tenía más de 7 años, que no se celebraba, los hermanos Vargas, y se merecen, un fuerte aplauso, fuerte el aplauso para ellos, y que Dios los siga bendiciendo, muchas gracias, cada no repaso está acá, venga, que yo que, que yo que, que yo que, que yo que, que yo voy a, que yo voy a, y cuando te digas callado, que yo que te quiero, que de ti te pone, que estás sufriendo, si tú no valoras, y ya que tienes, ya, pues no sabrás, que estarás perdiendo, ¡Oye, oye! y es que el tiempo no resiste más, todo el temor ya se queda de atrás, soy victorioso porque soy capaz, de luchar y vencerlo, hoy a veces le pongo la realidad, y de ti muerto de obesidad, y siéntese a mi corazón en el techo, le vuelvo en el espacio de felicidad, y siéntese a mi corazón en el techo, le vuelvo en el espacio de felicidad, ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Aún sale el luce de la miel y no sufre de ningún complejo Dame el pobre lo amargo, dale ayer, pero sabor a quien lo distingue de lejos Yo no acorde con la realidad, quieren herirme pero no me dejo Y si me importa toca soledad, que venga ya, que no le tengo miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo No se siente complejo, ya yo perdí ese miedo ¡Vaya, papi! ¡Vaya, papi! ¡Todo gusto! ¡Vaya, papi! 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 La bienvenida a Osmar Boutrón Si señor BcM Producciones, los número uno A otro nivel A otro nivel A otro nivel Gracias por ver el video.